Ahora que se ha dado a conocer el fallecimiento de Talina Fernández a los 78 años de edad, debido a la leucemia que padecía, queremos recordar su última historia de amor que es maravillosa. Talina Fernández jamás se dio por vencida en el amor y en sus últimos años estuvo acompañada por una persona que le brindó mucha paz. Toda la historia comienza cuando Talina asistió a una entrevista con Mara Patricia Castañeda y en esa entrevista fue cuestionada sobre el amor, pero contrario a muchas otras famosas, Talina dijo que ella no estaba cerrada al amor, sino que aún estaba esperando al hombre correcto para pasar sus últimos días y ella graciosamente dijo que esperaba a un sesentón. Mara Patricia me entrevistó. Mara Patricia Castañeda Todo esto sin saber que esa entrevista cambiaría por completo su futuro. Mientras ella hacía su vida cotidiana, había un hombre que estaba dispuesto a conquistarla y que a su escaso conocimiento en redes sociales intentó contactarla. Este hombre era José Manuel Fernández y en una entrevista él confesó que cuando escuchó que Talina buscaba con quién pasar sus últimos años, él inmediatamente fue a Facebook para enviarle un mensaje y decirle que él era esa persona que estaba buscando. Pero para su mala suerte el mensaje no le llegó a Talina, sino que le llegó a toda su familia, hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Y ellos simplemente se burlaron de él diciéndole que era una tontería pensar que Talina le iba a hacer caso. Pero José Manuel no perdió la esperanza. Un día, Talina estaba con su nieta María Levi en el supermercado y una mujer se les acercó para decirle a Talina que un tío estaba interesado en ella. Pero José Manuel casi no veía a esa sobrina y era muy poco probable que Talina aceptara conocerlo. Pero para fortuna de este hombre, ella aceptó y le dijo a esa sobrina que le diera su número. Después ella lo invitó a tomar un café. Ese día José Manuel llegó con una caja de chocolates y Talina muy ocurrente le dijo que le agradecía mucho pero que era diabética y ambos empezaron a reír. Ahí surgió el amor. Talina confesó que desde ese momento les agarró la prisa porque a su edad ya no sabían cuánto tiempo les quedaba. Así que empezaron las salidas, las reuniones y un día ella lo invitó a una pijamada y la pasaron muy bien. De su novio se sabe que es originario de León Guanajuato y es empresario, pues especializa en la actividad de transporte de mercancía por carretera. Talina vivió momentos muy bellos al lado de su novio y de su nieta María Levi, pues dijo que estaba y que incluso era ella quien les tomaba fotografías cuando estaban juntos. Ella estaba muy enamorada y de su novio decía, es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida. Es culto, letrado, guapo, un señor de mi época, que podemos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos. Es una bendición. A la gente le mandaba decir el siguiente mensaje. Lo único que le quiero decir a la gente es que no se rajen con el amor. A cualquier edad les puede llegar y les puede llegar más fuerte que nunca. Yo me encontré a un hombre decente, bien nacido, prudente, respetuoso, maravilloso. José Manuel Fernández le dio un anillo de promesa a Talina, aunque desde el principio aclararon que no se casarían y que era mejor permanecer como novios. No cabe duda de que Talina vivió sus últimos años muy feliz al lado de su novio y ahora ya está reunida con su hija Mariana Levi. Descanse en paz, Talina Fernández.